Adore hermano al Dios que vive, aquel que te llamó, te sacó de tinieblas a su luz aspirante y a su nombre. Palabra de Marisa, Palabra de Manuel, sigamos este camino, es el camino hermoso que Dios nos casó y a su nombre. Ósate mi hermano, seamos unidos, sirvamos todos. Ósate, ósate mi hermano, esto es vida con Jesús, esto es vida con Jesús, y a su nombre, ósate. Ósate mi hermano, ósate pastor, ósate, que la gloria es para él, la gloria es para Dios. Sigamos predicando, sigamos trabajando, porque el fiel es quien te llamó. Un Espíritu Santo, yo te necesito todos los días de mi vida. Un Espíritu Santo, yo te necesito todos los días de mi vida. Un Espíritu Santo, yo te necesito todos los días de mi vida. Un Espíritu Santo, yo te necesito todos los días de mi vida. Un Espíritu Santo, yo te necesito todos los días de mi vida. a la casa con la hambre jamás ahora avanzamos para Dios, avanzamos para el rey del rey de su señor, de su señor de su señor y a su nombre y a su nombre a su nombre vengan a la bolsa, vengan a la bolsa vengan a la bolsa, vengan a la bolsa vengan a estar aquí en esta noche vengan a la verdad, vengan a lo mejor de tus formas vengan a mi espíritu santo y yo te necesito por los días vengan a mi espíritu santo y yo te necesito por los días de mi vida yo quiero más de ti 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 vale su presencia vale su presencia vale su abrazo vale su presencia vale su amor vale su abrazo vale su interior vamos a darle palma dale palma dale palma y yo quiero más de ti lásame más yo quiero más de ti y a mí Alba del palmo Alba del palmo Alba del palmo Cierra tus vistas Hacia los abiertos Esa presencia poderosa Ahora 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 enciéndelo Y tocame más Tocame más Tocame más Tocame más Tocame más Yo quiero más de tu presencia No quiero más sentir, no quiero más sentir Tócame más, lléname más, yo quiero más Yo quiero más de ti, yo quiero más De ti, yo quiero más De ti